¡Qué onda, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... La próxima graduada. ¡Va a bailar rojo uno! ¡Va a perrear muchas chicas! ¡Va a bailar la uva bombón! ¡Eso, patrona! Lo voy a pasar por Instagram. Voy a estar pasando ahí el video por Instagram, porque si no me ha seguido, pues sígueme en Instagram. ¡Ya somos diez mil! Gracias, muchachos. Gracias. Santiago, felicidades, Santiago, por tu graduación. No sé si Elliot te sigue. Elliot, si no me sigue, sígueme, morro. Si no me ves, sígueme. Si no me sigues, sígueme, morro. No te... Estreí, Lely, felicidades. Casi no los ve, los ve nada más por su hermano. Mira, Lely, muy mal. Y mejor voy a felicitar a tu hermana. Felicidades a tu hermana, aunque no se vaya a graduar. Y bueno, muchachos, pues vamos a la sección que... ¡Ay! No les he dicho, miren. Tarararán, tararán. Me hice un tatuaje, muchachos. Me hice este tatuaje nuevo. Nada que ver, ¿verdad? Pero este tatuaje significa mucho para mí. Tiene... Ahí tiene la fecha que murió mi hermano. Mi hermano murió el 13 de septiembre del 2010. Y me tatué la... Yo nací el 17 de septiembre. Me tatué la cruz y la fecha en que murió mi hermano. Mi hermano murió el 13 y Regina nació el 17. 14, 15, 17. Cuatro días de que muere, mi hermano nace Regina. Y por eso quiero mucho a Regina. Y bueno, muchachos, pues vamos a la sección de saluditos. Dice Koshil. Koshil. Dice, de amor me saludas. Están muy buenos tus videos, nunca me los pierdo. Saludos para el Saplis, Baki, Regina, el papá del Saplis, para el pollón y el Brian. Te faltó la pollona, ¿eh? Y para la más fresca de la Lupe. Y lo bueno es que a mí no me pasa eso del chamuco, ya que me da miedo hacer eso ritual. Grappoyen dice que no. Saludos para Kevin Andrés Mata. Dice, vamos por ese millón, Demon. Saludos desde México, me encantan tus videos, nunca me pierdo un video. Saludos, Kevin. Saludos para Dylan Ociel Hernández. Dice, hola Demon, vengo de TikTok y me gusta tu contenido de rituales y etc. Espero y me saludes en un próximo video. Te amo, Demon. Gracias, muchas gracias, Dylan. Saludos para... Nezuko, Nezuko. Dice, Demon, saludos desde Argentina. Saludos para la familia más bendecida del mundo. Saludos para toda tu familia, Demon. Soy tu fan número uno y te quiero mucho porque tú haces cosas de terror. Pero no quiero que te pase nada. ¿Por qué te lo digo? Porque te bendigo. Ay, gracias por tu bendición. Gracias a Dios estás bien. Bendiciones y que estés bien. Cuida bien a tus hijos. Eres una buena madre y me gustan las bromas que les haces. Muchas gracias por esos buenos videos. Espero que lleguemos al millón y después a los 10 millones y lo vamos a poder. Confiamos en ti, Demon. No, hombre, gracias. Gracias por tus palabras tan bonitas. Muchísimas gracias. Saludos para Ponce Julián. Dice, hola Demon. Saludame a toda tu familia. Bendiciones. Los quiero mucho. Me encantan mucho sus videos. Son adorables. Saludos para Panchis Tena Tena. Dice, Lupe, es una pregunta. ¿Dónde haces los directos? Que yo no sé. Espero que me respondas. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Pues los hago en TikTok, muchachos. Esos directos los estoy haciendo en TikTok y estoy haciendo viernes de terror. En TikTok. Y es a las 10 de la noche. Para que estén pendientes y estén siempre así, miren, ah, ya son las 10 y es viernes. La Lupis va a subir un video de terror. Y bueno, muchachos, pues ahora sí les voy a contar un poquito de este video. En este video me han estado etiquetando mucho en TikTok. Me han etiquetado cantidad de veces y yo dije, pues Demon, o sea, haz lo tuyo, morra. No tan rápido, Rodolfo. Ahí está. El juego de la sábana. Ojo con este juego porque es muy tryhard y me da bastante miedo. Para jugar este juego tenemos que cumplir con dos sencillos pasos. Número uno, tenemos que encerrarnos en la pieza. Segundo paso, tenemos que taparnos con las sábanas y decir estas palabras. Agnots minoeran los news mal noble. Luego de decir estas palabras, el demonio te va a intentar sacar la sábana muy fuerte. Atención, vos no tenés que dejar que te la saque. Por ningún motivo dejés que te saque la sábana. En el hipotético caso que yo de este juego lo haríamos, bueno, con esta o esa sábana. Va a ser el juego de la sábana. Dicen que me tengo que poner una sábana en mi cuarto en la noche y ya es de noche y ya llegué. Y ya es de noche, muchachos. Y nosotros ya estábamos a punto de dormir, pero le dije a Regina, no te duerma Regina, vamos a hacer ese ritual. Y bueno, pues ya estamos aquí, estamos en mi cuarto, está Regina la Loca aquí. Regina la Loca tiene una troca. Para comenzar este ritual vamos a ver que no hay nadie en el cuarto. Está todo solo, no hay nadie. Abajo no se pueden meter porque, miren, está esta madre y no pueden meterse porque no cabe más que mi pie. Miren, más que mi pie no cabe nada, absolutamente nada. Y pues aquí vamos a ir. Y Regina la Loca los está viendo. ¿Y das ojos de loca, Regina? Las ojos de loca no se equivoca. No, no hagas ojos de loca. Vamos a ver que acá no hay nadie en el cuarto de Regina. No hay nadie. Absolutamente nadie. Vamos a ver. Está todo cerrado. Y pues de aquí ya no vamos a hacer cortes para que no se vean los cortes. Vamos a cerrar esta con llave. No se puede meter nadie. ¿Ya no vamos a hacer cortes para aquí? Ya no vamos a hacer cortes. Para que no se vean los cortes. O sea, cortes porque no va a haber cortes. Vamos a apagar. Miren. Vamos a cerrar la puerta. Bueno, Regina se va a quedar en el otro cuarto para que me vea. Para que me grabe sola. Porque ojo de loca no se equivoca. ¿Qué es eso? ¿Qué, mami? Pinche pendeja. Ándale, Regina. Nada más que préstame tu celular para ver que van a decir pupip, pupip. Pupip, pupip. ¿Ese es nuestro celular? Ay, Regina, ya vamos a salir. Muchachos, ¿va a salir a la sala? No, porque necesito el TikTok en el que grabamos. Bueno, vamos, ándale rápido, sal. Dos mil años más tarde. Vamos a enseñar que está la casa sola. Ahí está. Ponen... Ay, no. No hay nadie en aquí. Otra vez porque a Regina se le olvidó el celular en la sala. Y tuvimos que hacer un medio corte ahí. No hay nada. Absolutamente nada aquí en este cuarto. Vamos a irnos para acá. Y pues ya saben que nada más estamos nosotras solillas. Ándale, Regina. Tú me vas a estar esperando allá en aquel cuarto. Y yo me voy a sentar aquí. A ver. El video se trata... Muchachos, grábame a mí. Grábame a mí porque, miren... ¿Ya lo arreglaste? La almohada de... No es cierto, sigue estando mal. Dale. Espérate. Pushe. ¿Ahí? Porque vamos a apagar la... ¿Te grabo? Sí. Si a la primera no sale, vamos a hacer la segunda y hasta la tercera vez. ¿Ok? Ahí está. Espérate. Dice que tengo que estar sola en la pieza. En la pieza en la cama. Y luego... ¿Qué se escucha, Regina? Escuché en la cocina, ¿no? No mames. Se escuchó hasta acá. ¿Qué juego de la... A ver, voy a apagar. Demo, ¿tiene música? ¿Tiene música? Sí. Pero son músicas que no son... ¿Cómo sabes? Porque yo sé todo. Si no, Bárbara, le quita el sonido. Siéntate allá, mami. ¿Sí me miro? Sí. Ay, pero no se va a ver si me la están jalando o no. Necesito que estés aquí mejor en la puerta, Regina. Aquí en la puerta. Ok. Voy a tener este. Bueno. Voy a tener el celular, muchachos. Porque no sé lo que tenga que decir. Tú, Rit. Lo voy a tapar. Eso tienes que decir. Ahí va, muchachos. Otra vez. Ya estoy sola. Agnos. Minuerán. Long news. Malnogle. No pasó nada, Regina. Ay, ya se me quitó. Ya se quitó, mami. Está existente de Google. Ay, maldita sea. Última vez que lo hago. Otra vez. Otra vez. No funciona. No funciona. No funciona. Voy a hacer. Agnos. Minuerán. Long news. Malnoglo. Ay, güey. No. ¡Regina! ¡Regina! ¿Qué? Ven, córrele. ¿Qué? Sí la jalaron, mami. Chécale, chécale con la cámara. Chécale con la cámara. Chécale, rápido, rápido. ¿Qué? No hay nadie. Mami, la jalaron. Jalaron la colcha. La sabana. Sí, la jalaron. Te lo juro que la jalaron. La jalaron, no, con el pie, lo moviste y se jaló sola. No, mami, no, no, no. En el video vas a ver que sí la jalaron. Que sí la jalaron, en serio, te lo juro. Vuelvele a poner acá. Voy a hacer la última vez. Y si quieres, ponte a ver por la rendijita de la puerta. No, no se puede porque está a oscuras. Demon, ¿no te ves? Ahí sí me veo. No se te ve la cara. No importa, nada más con que se vea. Ahí me veo. Ah, no sé. Con que se vea la sabana, ahí no me importa. A la segunda vez. Ay. Espérense, muchachos, porque ya se me perdió este video. Ahí está. Ahí está. ¡A nos minuerán los mismanoglo! ¡A nos minuerán los mismanoglo! ¡Ay, güey! ¡Regina, córrele! ¡Córrele, ponle la cámara, ponle la cámara ahí atrás! ¡Córrele, corre, corre! ¡No, pasame un segundo! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! ¡No manches! ¡Uf, muchachos! Este ritual sí funciona. Y funciona horrible. Sí funciona. Pero mientras que esté alguien aquí en tu casa... En un lugar de un lado de tu cuarto... Pero es que no lo puedes hacer si está... Enfrente, enfrente a ti. No, no lo puedes hacer si hay alguien en tu cuarto. Tiene que estar completamente solo. Pero sí funciona, muchachos. Sí funciona. Es un video que me lo han etiquetado mucho en TikTok. La neta, sí funcionó. Si lo van a hacer, piénselo muy bien. ¿Con quién lo van a hacer? ¿Y dónde lo van a hacer? Tiene que estar todo el cuarto oscuro y tiene que ser en la noche, de preferencia a las 12 o 1 de la mañana. Para que pueda cargar bien el... Pues en esas horas... ¿Pero puede haber una lucecita, no? Sí. En esas horas es cuando hay mayor actividad paranormal. A esas horas... Aquí me abro el teléfono a estas horas. Creo que abro el teléfono. Un número desconocido. ¿Dónde estar de spam, no? Eso sí. Bueno. Bien, ya te hago. Dale. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Se está cortando. No creo que se esté cortando. Bueno. Cuálga mejor. Se escuchó la voz de una mujer que dijo algo. Te lo juro, Regina. Se escuchó la voz de una mujer que dijo algo. Yo no escuché nada. Yo escuché la voz de una mujer que dijo, vengan por mí. ¿Qué? Vengan por mí. ¿Cómo que vengan por mí? No sé. Allí se está poniendo el propio a este muchacho. Porque ya hace la madrugada. No, ya. Bueno, muchachos. Pues hasta aquí el final del video. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita. Y comenta para mandarte un saludo en el próximo video. Y te espero el viernes a las 10 de la noche en TikTok. Tienes una cita conmigo en viernes. ¡Eterrador! ¡Eterrador!